Hola, soy Luli, estoy en Finlandia y como ya sabrán ahora vivo en Imatra, así que en este video les voy a enseñar un poco de esta pequeña ciudad que tiene como 27 mil habitantes, si es muy pequeño y bueno, está situado al este de Finlandia, aquí, en la mera frontera con Rusia. Pues como que lo más importante de su ubicación es la frontera con Rusia, el lago Saima, que es el más grande de Finlandia, y un río que pasa y tiene unos rápidos. Y bueno, me tardé tanto en hacer este video porque no he podido ir a ver eso de los rápidos, que es como la atracción principal o la única atracción de Imatra. Pero ya que fui a tomar un video de eso, ahora sí les voy a enseñar eso y otras partes de Imatra, así que vamos a verlas. Pues este fin de semana está llenísimo Imatra, vean cuánta gente hay, esto no es normal, porque hay un evento de carreras de motocicletas, entonces el pueblo está atascado de gente, esto no es como lo normal. Aquí hay un escenario, bueno este es como el centro de Imatra, y aquí está este escenario en donde pues hay unos eventos como esto. Vean cuánta gente hay, de verdad, no, 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 o sea, está como al doble de lo que generalmente hay en Imatra, de cantidad de gente, o sea, nunca está así. Y ahora vamos a ver lo de los rápidos, que van a abrir ahí la presa para que el agua salga. Y ya toda la gente está aquí lista para ver. Y ya de repente suele salir el agua, abrieron ahí la presa y ya está saliendo todo de nuevo. Y ya está teniendo el agua, abrieron ahí la presa y ya está saliendo todo el agua. Esto se alcanzaron a ver, antes estaba seco, o sea, tenía como un charquito de agua, ahora ya está, bastante, bastante lleno de agua. Me encantó esta tirolesa que hay aquí porque nunca había visto en ningún lado, me he subido a varias tirolesas, pero nunca había visto que te pudieras echar así, miren a este se va a echar colgado de los pies, o sea, de cabeza, y ahí va, está genial, ¿no? Nunca había visto eso yo, la verdad, y también te puedes, digo, te puedes echar también de la forma normal, como sentadito colgado y así también, miren. Por acá vamos a ver este hotel que se llama Imatran Valtion Hotelli y es uno de los símbolos de la ciudad. Este hotel de estilo Art Nouveau o Jugend, lo construyeron en 1903 para los turistas rusos que venían del Imperio Ruso, porque en ese tiempo Finlandia era parte de Rusia. Y bueno, después se utilizó durante las guerras, la Segunda Guerra Mundial y la guerra que hubo entre Finlandia y Rusia, y después otra vez como hotel. Este, que es el centro de Imatra, en un día normal, viernes a mediodía, un buen clima. Nada que ver con las multitudes el fin de semana pasado. No sé si se escuchó lo que dije o no, pero... Este es el centro de Imatra, una calle peatonal donde hay restaurantes, bares, bares, tiendas, hotel, baños con helados, ¿qué más hay? Cafés. Y pues sí, esto es básicamente el centro de Pequeño Imatra. Y esa es la cantidad de gente normal del pueblo. Este es el restaurante fino del pueblo, Wittenhof. Y acá vemos el escenario, que el fin pasado estaba atascado con la banda y toda la gente. Por acá podemos seguir caminando a otra zona que también es peatonal, con más tiendas. Y, pues ya, básicamente tiendas. Ay, de hecho, aquí luego también se pone como un mercadito. Pero, ahorita como verán, está en remodelación esta plaza. ¿Ven? Quién sabe qué están haciendo ahorita aquí, pero, bueno, esto es como una plaza en el centro, que luego se pone ahí como tiangis. Y ya, básicamente eso es todo lo que hay en Imatra. Bueno, más bien eso es el centro de Imatra, y, pues, el resto de Imatra es lo que, pues, ya les enseñé. Y no sé si habrá algo más en este video, por pronto, hasta luego. Y a esto es a lo que se le llama un rico día de verano en Finlandia, 17 grados centígrados al mediodía. No, no es cierto, esto no es como el delicioso día de verano. Sí hay días más calientes, pero ahorita parece ser que ya esos días más calientes no volverán. Ahí se alcanza a ver la fábrica que hace que el pueblo apeste de vez en cuando. Es una fábrica de celulosa, me parece. Y de verdad que huele muy mal a veces, o sea, muy mal. Pero bueno, gracias a Dios no es todo el tiempo. Bueno, como ya han de saber, y si no saben, vayan a ver este video. Finlandia está llena de lagos, así que prácticamente en cualquier lugar de Finlandia en el que estén va a haber algún lago cerca o varios. Y cerca de mi casa está este lago, que es más o menos grande. y también cerca está un conjunto de varios lagos que están interconectados, que es como la zona más amplia de lagos de Finlandia o algo así. Este es el mismo lago, pero en otra parte. Y aquí se supone que es como una playita. Y como verán, ahorita en Finlandia, en verano, y que hoy hace calor, está bastante llena la... la playa esta. Y ahí esa casita que se ve, son vestidores y de... bueno, por allá, por el otro lado, también hay baños. Y esto es justo atrás del edificio donde vivo. Y como ya les había enseñado en un videíto, la vista desde mi balcón es este bosque. Por ahí atrás, al fondo, aunque no se alcanza a ver, pero por ahí está el edificio en donde vivo. Y pues eso es todo lo que tengo para enseñarles de Imatra. Espero que les haya gustado. Y ya saben, síganme en Twitter, ahí diario subo alguna fotito o información de Finlandia o lo que sea. Y suscríbanse a mi canal si no están suscritos. Y nos vemos en el próximo video. Moi moi.